Hiriendo mi felicidad Me alejo, a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Te miré con tu melena el viento Y tu mirar y al rance tu escote tu luna Ay, 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 qué dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Ahoy ¡Bravo!